Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¿Composición de quién es y qué dice la canción? Es de mi compadre Pepe Parra y la canción trata de, ahora sí que cuando se acaba el amor, por eso dice, tiempo, me falta tiempo. ¿Es así como de me faltó tiempo para conquistarte o vamos a darnos un tiempo? Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo de amar, sí. Ya no hay ninguna posibilidad de regresar. Ya no, ya no, ya no. Ok, ok, ¿y por qué un tema tan así, tan desgarrador y mala onda? En la selección de temas fue la que más nos gustó. Sí, exactamente, nos pareció buena la historia y de hecho pues ya la llevamos a videoclip. ¿Y a quién de ustedes les ha pasado lo que dice la canción? Yo, Zafo, gracias a Dios, todavía no. A ver, ¿por acá de este lado? Pues, no, pues no. Bueno, bueno, sí, bueno, sí, a mí sí, 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 sí me ha pasado más veces. ¿Y qué tal, cómo te recuperas de una ruptura? No, pues, ¿qué te puedo decir? No me he podido alivianar, no, no, no es cierto, no. Desde que tu novia te dejaste una canción de rock, es payaso. No, no, no es cierto. Pero ya está todo el corazón bien, ¿listo para volver a amar o? Todo bien, listo para la que viene. Ok, muy bien. Oigan, y también vienen promocionando una fecha, ¿no? Ya estuvieron en este recinto, en el rodeo Santa Fe, la vez pasada. ¿Qué tal les fue? Primero platícanos de esa experiencia, ¿cómo les fue? Ok, celebramos nuestro tercer aniversario, nos fue muy bien, gracias a Dios, hubo lleno de total. Entonces, muy contentos de esa ocasión y ahorita, pues, celebrando el 21 de junio, este viernes 21 de junio, con el señor Elicio Robles, compartiendo en ese escenario y en el rodeo Santa Fe, para que se den cita y los esperamos primeramente a Dios. Lleno de total la ocasión anterior, cumpliendo tres años. Obviamente, pues, la expectativa es mucha para esta segunda presentación, ¿no? Claro que sí, ahora sí que ahorita tenemos pensado, pues, ahora sí que jalar más gente, o sea, la gente de la Ciudad de México está 100% invitada, el próximo 21 de junio, este viernes, tenemos una cita en el rodeo Santa Fe con el señor Elicio Robles, los invitamos a toda la raza. Perfecto. ¿Y cómo fue que se dio esta mancuerna para esta presentación? Porque Elicio Robles, bueno, pues, es toda una institución, una leyenda de la música norteña. Sí, claro, nada más y nada menos que la voz de oro, ¿no? Pues, ahora sí que hubo varias propuestas para estar con varios artistas y, pues, ahora sí que optamos por el señor Elicio Robles. Entonces, ya, pues, se hicieron ahí las pláticas y ya se llegó a un acuerdo y, pues, ya primeramente ya es este viernes que vamos a estar ahí con él. Y cuéntanos, ¿va a haber por ahí algún palomazo con la voz de oro? Ah, claro que sí, ya ahí se platicó con el señor, con el señor Elicio Robles. Y, pues, ahora sí que compartirlas en las redes sociales para nuestro público. ¿Ya las ensayaron y todo o todavía es como sorpresa para el público? Pues, ya andamos, ahora sí que andamos ensayando la mayoría de los días. Estamos ensayando, pegándole machín para, pues, ese día dar un buen show. ¿Cuál es la diferencia de ese día que se presentaron a esta nueva fecha? Que, bueno, de alguna u otra manera ya conocen ahora sí el escenario y no van así como de, ah, a ver qué va a pasar. Pues, sí da así como que un poquito de ahí de temblorina, porque, pues, vamos con el señor Elicio, ¿no? Es un, pues, ahora sí que una leyenda como lo mencionaste. Pero sí, aparte del nervio, sí un ladito, porque sí hemos estado preparando bien ahí todo el show para que ahora sí que a la gente no quedarles mal, ¿no? Día a día, este, no sé, desde que se acordó, diario hemos estado ensayando. Ahorita, pues, esta semana no vamos a poder porque vamos a estar en quida de medios, pero el jueves se hace el último ensayo general y ya vamos a estar bien listos para ese día para ahí compartirles nuestra música también. Ok. Elicio, ¿ya los conocía a ustedes? ¿Ya sabía de su existencia? ¿Ya sabía qué onda con Oro Norte? Cuando fuimos a grabar a Monterrey el primer disco, este, hubo una plática con el señor. Le marcamos y lo quisimos saludar en persona, el señor estaba ocupado, no pudimos saludarlo en persona, pero el viernes nos vamos a desquitar. Hasta Tomadera va a haber ahí con Elicio. Vamos a echar tragos amargos. Pues inviten, ¿no? Digo, ya para… Ya está, están completamente invitados, ahora sí que toda la raza, el que quiera ir ahí al rodeo, están totalmente invitados. Ok, muy bien, pues ahí lo tienen mi gente de Sapsro, pero ellos son… ¡Oro Norte! Y bueno, pues desde la Ciudad de México, Mike Escobedo, reportando para ustedes, Alan Renoso en las cámaras y recuerden Sapsgrupero y El Norteño en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.